El día de hoy arranca el Hot Sale, es organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online. También estas ofertas en comercio electrónico, si tienen o localizan algún pasado de rosca en las ofertas o no les quieren cumplir, llámenos al 5555-688722. También en el comercio electrónico está presente Profecu y monitoreando. Fíjense que tengan el distintivo digital de Profeco, que eso es un respaldo adicional. Y en este 29 de mayo hasta el 6 de junio, recuerden, hagan compras razonadas, compro lo que puedo pagar, compro lo que necesito. Muchas gracias.